¡Suscríbete al canal! El castillo de Hyrule se llenó de esperanza, pero Zelda no compartía ese júbilo. Intentaba concentrarse en meditar e investigar, mas no lograba librarse de sus miedos. Un día, Zelda partió con los pilotos de las bestias divinas para investigar ciertas reliquias. Su expedición no fue tan fructífera como esperaban, así que decidieron volver al castillo de Hyrule. ¿Qué puedo hacer ahora? Si no logro despertar el poder de mi interior... Esa melodía... Dulces sueños... Tú eras... ¡Nos atacas! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto, ¿no? No. Quería darte vergüenza. Ven aquí. ¡Eh, ya vale! Lo que hay que aguantar. No. 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 Gracias por ver el video.